Bueno chicos, tenemos nuevas noticias para XRP, CTO de Ripple, David Schwartz, fijaros en lo que ha puesto y esta información es muy importante y sensible porque hablamos sobre el depósito en garantía, que tenemos ahora mismo varios billones dentro de ese depósito. Ripple tiene dos opciones, podemos seguir manteniendo tanto XRP como tenemos o podemos reducir la cantidad de XRP que tenemos. Realmente no existe una tercera opción o bien seguimos manteniendo lo que tenemos en ese depósito en garantía o lo reducimos. El plan original de Ripple era reducir nuestras tenencias de XRP lo más rápido que pudiéramos y esto es lo que ha hecho que en este momento surjan muchas dudas sobre lo que va a pasar con el depósito en garantía que tenemos ahora mismo del token de XRP. Fijaros, boom, David Schwartz, Ripple tiene dos opciones como lo acabamos de leer, dice el plan original de Ripple era reducir nuestra tenencia de XRP lo más rápido que pudiéramos, creo que algo grande sucederá en un futuro cercano. Nos vamos a la noticia la cual pues reiteramos en esa estrategia que tiene Ripple. Pero ¿qué es lo que pasa realmente con esos tokens que tenemos en ese depósito en garantía? Según muchos indican que ya tenemos esos tokens los tiene otra organización, otra institución. El XRP mantenido en depósito en garantía ya no está en posesión de Ripple y el shock de oferta se producirá cuando se haga público que el BIS, el FMI, el FMI y la FED están en posesión de una parte sustancial de estos XRP en depósito en garantía. Esto hará que XRP sea extremadamente escaso. Esta es la teoría de muchos, ¿vale? De que XRP va a estar o más bien está ya controlado por estos tres o por parte de esos tres, el BIS, el FMI y la FED de los Estados Unidos. Tiene sentido porque realmente cuando se liberan los tokens cada mes tampoco vemos una caída instantánea en el precio, ¿no? Parece ser que nada más ponerse en circulación esos tokens tenemos estas instituciones detrás, ¿vale? De XRP para comprarlo. Así que no hay que descartar para nada esta teoría. XRP realmente no se va a quemar, chicos. O sea, ese depósito en garantía que tenemos, según muchos, pues dicen que podríamos quemar esos tokens, pero esos tokens no se van a quemar porque efectivamente, según Edo Farina, no podemos quemar esos tokens porque ya tienen un comprador. O sea, Ripple no va a desperdiciar tanto dinero, tanto dinero que puede sacar por XRP simplemente sacándolo de la circulación y beneficiando a los holders. Ripple, nos queramos o no, nos duela o no, van a mirar por sí mismos primero. Y no solamente por sí mismos, sino también van a mirar por el futuro de XRP. Porque si quemamos todos los tokens, sí que es verdad que vamos a obtener una revalorización en el precio. Pero las instituciones quieren que esos tokens que aún se mantienen reservados, quieren tener control sobre ello. Y por eso van a estar accediendo a esos tokens de XRP. En vez de comprarlos al mercado abierto como lo tenemos ahora mismo, ellos prefieren que directamente esos tokens los adquieran ellos. Si hubiera alguna posibilidad remota de quemar el depósito en garantía de XRP, procediera a volcar todos mis XRP. Las personas que quieren que se queme el depósito en garantía no tienen idea y quieren que el atajo para una apreciación instantánea del precio. El depósito en garantía es la clave y pocos lo entienden. Y como dice, pues prácticamente es razonable, ¿no? Que en este caso ese depósito en garantía lo tienen controlado entre BIS, FED y el Fondo Monetario Internacional, el FMI. Y cualquier intento de validadores confiables de quemarlo sería un intento malicioso en la red contra la riqueza de un tercero. Quiere decir que tampoco los validadores podrían quemar esos XRP en el depósito en garantía. En otras palabras, cualquier cosa que Ripple digas es XRP. Cada intercambio y la mayoría de las billeteras y servicios están conectados a Ripple, a los servidores de stock. Ripple no tiene que seguir la mayoría de los validadores que no son de Ripple. Simplemente no puede hacer nada y todos los demás se convierten en un holder. Simplemente no se puede obligar a los nodos a descargar código. Entonces, si cada validador descala el código para grabar el depósito en garantía, excepto Ripple, ahora hay dos versiones de software que no pueden comunicarse y solo una puede ser XRP. Así que aquí lo tenemos en pantalla. Realmente ese depósito en garantía, como hemos comentado, no se va a poder quemar. Y efectivamente, los tokens seguramente ya tendrán comprador, ya tendrán esa etiqueta de FED, FMI o el BIS. O quién sabe, a lo mejor los tres, incluso más bancos, están ahora mismo detrás de Ripple para comprar esos tokens que aún no han sido liberados del depósito en garantía. Lo que sí está claro es que van a seguir con la misma estrategia, chicos. O sea, van a seguir con la misma estrategia de venta de XRP. De hecho, según lo que vemos en pantalla, según ese tuit de David Schwartz, tenían la idea de hacerlo más rápido. Quiere decir, vender más XRP cada mes. El plan original de Ripple era reducir nuestras tenencias de XRP lo más rápido que pudiéramos. Entonces, ¿por qué Ripple no está vendiendo mucha cantidad cada mes? No está vendiendo tanta cantidad cada mes porque si lo hace de forma instantánea, o sea, o de forma... Si volca todo lo que tiene ahora mismo en su depósito en garantía, se va a ver perjudicado mucho el precio porque vamos a aumentar mucho más la oferta. Y si la demanda no la igualamos, pero claro, para igualar esa demanda a la cantidad que se va a liberar, que tenemos ahora mismo en el depósito en garantía, es una exageración. No se puede en este momento. No se puede porque vamos a hacer que el precio caiga en picado. Fijaros que además lo que dice David Schwartz, no puedo pensar en ningún conjunto de eventos que llevarían a que eso sucediera y que sean ni remotamente probables. Tampoco creo que tenga ningún beneficio real. Dice, primero que nada, muchas gracias por tu respuesta. ¿Quemar el depósito en garantía no es una opción? No puedo pensar en ningún conjunto de eventos. Fijaros lo que ha preguntado y lo ha dicho bastante claro, que no van a quemar los tokens que tenemos en ese depósito en garantía. Sí que es verdad que han salido muchos influencers de XRP y muchos medios, mucha prensa por internet, en su momento diciendo que XRP se va a quemar. Pero realmente aquí lo tenemos en la publicación de David Schwartz, el CTO de Ripple, afirmando que esos tokens no se van a poder quemar. Entonces, si lo está diciendo de forma clara que no se van a quemar, pues aquí ya abrimos más la posibilidad de que algún Fondo Monetario Internacional pues esté ahora mismo explorando la compra de XRP que se encuentra en ese depósito en garantía. Y nuevamente, pues la manipulación es clara. Como he dicho anteriormente, cuando se liberan los tokens a la circulación, el precio realmente se mantiene igual. Tenedos cuenta de que cuando se liberan, se liberan muchos millones. Estamos hablando de cada mes 200 millones. Sin embargo, el precio se mantiene en la misma raya, o sea, en la misma línea. Quiere decir que no estamos realmente inflando la oferta circulante, ya que cuando salen esos tokens, alguien los compra a algún fondo internacional y por eso el precio se mantiene en la misma línea. ¿De acuerdo? Si nos vamos a CoinMarketCap, antes de finalizar el vídeo, simplemente a modo recordatorio, fijaros que el volumen en este momento es bastante bueno. 2 billones lo que tenemos en las últimas 24 horas y el suministro circulante sigue en los 54 billones. Recordamos que el resto lo tenemos ahora mismo en ese depósito en garantía que se va liberando cada mes y tenemos pensado, según Ripple, que hasta el 2027 no vamos a parar de retirar o más bien de sacar esos tokens a la circulación. Así que nada chicos, simplemente pues dejarlo claro sobre el depósito en garantía, de que no van a estar realizando quemas de ese depósito en garantía y cuál es el propósito, cuál es el fin de esos tokens que se encuentran en esa bolsa, en esa caja fuerte de Ripple. Así que nada chicos, espero que hasta el vídeo os haya gustado. Dejad a vuestro like y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!